Hello, hello, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno amigos, seguimos por aquí por el Jardín Frutal del Ecuador en Pueyaro. Vamos a conocer algo que se llama, ¿cómo es aquí? El Tirador Cerro de la Luz. Sí, vamos a ir en el auto, pero con todo le vamos a dar información a ver cuánto cobran estas camionetas en ir allá y ya le mostramos el sitio. Pero encantado de aquí, imagínense, es súper tempranito y estar en este parque, por si acaso, aquí arriba del video anterior, pero miren esta locura, full pajarito. Un lugar realmente súper agradable, súper tranquilo, súper bonito. Recuerden amigos que acá abajo en la descripción les dejamos la ubicación exacta por si vienen en auto para que puedan llegar más fácilmente. Para llegar, si no tienen auto, simplemente desde aquí del parque pueden tomar una de estas camionetas, les cobra cuatro dólares hasta el mirador Cerro de la Luz. ¿Qué conten? Serían cuatro dólares por ir todos nosotros en la camioneta, ¿ok? Cuatro dólares. No es por persona, es por el alquilar la camioneta hasta allá. Exacto. Bueno amigos, aquí vamos del parque hacia allá, hacia el Cerro de la Luz. Cerro de la Luz, ¿ok? Vamos a ver qué tal entonces. Les voy a mostrar un poco de cómo está la vía hacia el mirador Cerro de la Luz. Es toda de adoquines, pero la verdad es que está muy buena. Impecable, muy limpio. Bueno amigos, ya estamos aquí específicamente en el Cerro de la Luz. Esto abre a las nueve de la mañana y bueno, miren lo que tenemos hacia acá, amigos. Qué belleza, amigos. Aquí los pajaritos se escuchan demasiado. Qué locura, amigos. O sea, ah, guau, qué bonito. Por allí, amigos, se ve la iglesia donde estábamos. Esto es como el pueblo como tal, ¿no? Pero bueno, amigos, la verdad que me encanta, es bastante bonito. Pero miren, miren esto. Miren todo eso hasta acá, amigos. Ay, qué belleza, amigos. Sí, y eso que está un poquito así como nubladito, hace bastante sol, pero está como nubladito. Pero imagínense ver todo así, todo despejado, amigos. Qué locura, ¿no? El costo por acá son un dólar los adultos y 50 centavos los niños. Los niños, ¿a partir de qué edad pagan como adultos? Ok, hasta los 12 años. Ya después de los 12 años ya pagan como adultos. Otra recomendación, amigos, les recomiendo venir como a las 10 para que ya todo esté activo y todo eso ya funcionando bien, ¿ok? Esa es la recomendación. También en la entradita pueden encontrar lo que son artesanías, aguas, dulces si necesitan. También tenemos aquí algunos emprendimientos que veo que son licores, mascaritas. Emocionado de conocer otro lugar nuevo. Siempre digo que estamos emocionados, pero es que es la verdad lo que se siente. Porque, no sé, esto va de mi parte, pero no sabes ni dónde estás parado o algo así. Y empiezas a meterte por todos lados, pero bueno. Aquí están. Ah, ok. Unas piedritas que están decoradas, bien bonitas por aquí. Y bueno, amigos, miren lo que tenemos acá. Bienvenidos al Cerro La Luz. Realmente es bastante curioso porque por este sector, nosotros llegamos ayer. Entonces, la verdad que el clima estaba como húmedo, estaba medio lluvioso, ¿no? Sí, entonces a nosotros hay que salga el sol. Y ahora está un sol de locos. Y bueno, amigos, ya por lo menos ahí venden agua. Ya compramos un agua porque sí, la verdad que está bien caliente por aquí. Esto es más que todo alrededor, es bosque seco. Y bueno, el sector como tal, Pueyaro, se conoce como el Jardín Frutal del Ecuador. Bueno, porque sí le sacan provecho con bastantes frutas, lo que es chirimoya, mandarina. Siembran muchísimo eso, entonces es bastante famoso por eso. Muchas personas vienen para acá a comprar directo de los huertos. Y bueno, buen dato, ¿no? Y los huevos también. Sigo por aquí que está un cuicito. Entonces esto es así, amigos, todo sequito, todo natural, ¿no? Pero bueno, para que vean, a veces que no cuadra algo, ¿no? Que a veces queremos como la máxima tecnología, las máximas edificaciones. Pero casualmente todas esas personas vinimos aquí a admirar todos estos espacios que están prácticamente vírgenes como estaban originales. ¿Qué opinan de eso? Para aprovechar a compartirles un poco por aquí que ahora esto es bastante silencioso, muy armonioso, eso sí. Wow, este es por aquí. Y miren ese gran cuicito que asoma, ¿no? Ya. Miren ese gran cuicito que está por acá. Qué locura, amigos. La verdad que está bastante, bastante lindo. Supongo que es de piedra. Vamos a aprovechar a subir a Ani. Dice por aquí, obviamente. Dice que sí se puede subir, pero no. No alguien que pese más de 35 kilos, ¿ok? Yo ya paso y bueno, vamos a subir a Ani por aquí. Pero bueno, amigos, bastante chévere. Nos estuvieron comentando que cuando eso se despeja, amigos, se ve el cotopaxi impresionante y guau. Esperemos a ver. Hola. Hola, Ani. Hola. ¿Dónde estás? Con el cuicito. Sí. ¿Y te quieres comer el cuicito? No. Ay, pero esto está bien caliente. No te quemas. No, estoy comiendo. Espera, espera. Todas estas esculturas que vamos a mostrarles a continuación, que se encuentran aquí, fueron hechas por la misma población de Pueyaro. Este cuy aquí lo que representa es un ser de sanación andina de la época preincaica. Y la verdad es que está bien interesante. Seguimos por acá, desde el sendero conociendo. Amigos, qué locura, ¿verdad? Qué hermoso. Pueden ver todo hacia alrededor así. Qué locura, ¿no? Bonito, bonito, bonito. Vamos a seguir compartiendo más del lugar para que vengan acá a conocer. Un detalle también, que bueno. Las piedras están decoradas y tienen un diseño único, ¿no? Miren, esto tiene como un gatito. Aquí. Ah, un aguacatito. Qué locura. ¿Qué es eso? Ni corre, corre. Anda, ve. Bueno, por aquí dice, entre sueños, amores y duendes. Tenemos un duendecito por acá. Vamos a ver si hay alguna información. A ver qué representa en sí. Ah, pero tiene nombre. Dice que se llama Rogelio Allá. La fecha de nacimiento, 26 de julio del 2022. Este lugar como tal es turismo comunitario. Realmente es organizado entre la misma comunidad. Y si nos damos cuenta porque hay muchas piedras y muchas de ellas tienen nombre de personas. O sea, creo yo, no sé si me equivoco, pero por lo que da a entender y es mi comunitario, que yo, o sea, de hecho yo podía decorar una piedrita y ponerla aquí. Porque vi muchos con perritos, con hombres de perritos y todo eso. Ve por ejemplo eso del duendecito. Entonces es bastante chévere, bastante bonito, bastante interesante. Vamos a seguir de largo a ver qué más podemos ver por acá. Amigos, una recomendación como si traigan repelente. Por supuesto traigan un gorro algo, protector solar, porque sí es muy fuerte el sol. Y hay bastantes moscos también, pilas con eso. Aquí llegamos a una parte que dice zona de área infantil. Bueno, está chévere como para comer. Aquí hay que dejar un buen mensaje de una vez. Muchas personas dejan estos residuos así. Entonces eso no vale. Mejor yo me lo guardo en el bolsillo y botamos en un basurito por ahí. Y ahorita vemos esto así. Como ustedes saben, ya lo informamos. Estamos ahí esperando. Recién abrió esto. Y bueno, hay alguna persona que estaba esperando. Pero por eso sí me imagino que más tarde, obviamente está más lleno. Bastante despejado como para que vengan acá. Miren, miren esto. Yo quiero también. Uno, dos, tres. ¡Uy, uno! Fuimos. ¡Niakata! ¡Qué chévere, amigos! Súper, súper. ¡Pum! Miren a ti por aquí. Ani está por ahí. Yo le vamos a grabar un poquito a Ani. Hola, Ani. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, mi amor? ¿Dónde estás? Hola, hola, hola. ¿Dónde estás? Cuéllalo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Nada. No le para nada. Imagínate para un niño cuando llega aquí ya. No le quiero hablar a nadie. Empieza a jugar y todo eso porque es bastante bonito. Ya voy al columpio esa. Ya va. Voy a subir mi... Bueno, aquí vamos con Ani. ¡Me comence la metención! ¡Uh! Dale, Ani, dale. ¡Dale, Ani, dale! Ahí viene, viene. Ahí viene, viene. Ahí viene, Ani, viene. Ahí viene, viene. ¡Yuh! Se fue, Ani. Bueno, amigos. Aquí voy con Nati. Para mí encantaba darle esta experiencia. Yo creo que ella nunca se ha subido, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, uno, dos, tres. Ya, mi amor, dale. ¡Ventele! ¡Vente! ¡Ahí viene, mi amor! ¡Yuh! ¡Eso! Ahí lo gracioso. ¡Puf! Listo. Mira a mi Nati por aquí corriendo. Divirtiéndose. Yo también me quiero subir. Uno, dos, tres. ¡Ah! ¡Qué bueno, que también! ¡Yuh! ¡Yuh! Que comience... La matazón. Ya. Que comience la matazón. ¡Yuh! ¡Yuh! ¡Nos fuimos! ¡Qué belleza! ¡Yah! 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 esta es una experiencia lo que la verdad te asusta porque ves la guaya esa y viene que se te viene pero no llega no llega esto de verdad que se siente rico mira se subió Nati allá y yo me subí con Ani y se siente una cosquillita sabrosa cuando va subiendo así para que puedan ver y esto no está como que dice abandonado por aquí se ve que está recién fresco están haciendo esta construcción y miren tiene muchas botellas que están haciendo como un adorno por aquí me imagino yo por la estructura que tiene debe ser para hacer parrilladas algo así me imagino sería bastante chévere bastante bonito pero seguimos por acá que locura amigos este es más largo aunque dice huertos frutales hacia allá abajo que increíble ya 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 y bueno miren todo por acá como se ve esto allá está la iglesia de Pueyaro por donde estábamos nosotros qué belleza este es el mirador como tal tienes una vista 360 desde allá del propio mirador quiero mostrar wow amigos qué locura miren todo eso amigos que se ve dividido se ven muchos galpones como saben en Pueyaro si Nati me dice que Pueyaro está para allá pero por aquí en la zona hay muchos galpones porque muchos tienen crías de gallina producen para producir los huevos como les había comentado antes si no han visto el vídeo anterior arriba está aparte de que se dan muchas frutas y muchos huertos también la parte de los huevos son unos altos productores bueno amigos aquí estoy viendo que es un criadero de ranas pero qué locura mira eso es raro allá está comiendo hay muchas ranitas renacuajos aquí hay un montón debajo por todo esto y seguimos por acá vamos a ver qué dice que por aquí dice rana marsupia andina ah ok dice que es una especie una especie emblemática de la ciudad de Quito uno de los anfibios cuya característica es que los huevos se desarrollan en la espalda ah ya Nati salió corriendo porque ella le tiene cierta cosa a esos sapos que desarrollan sus huevos en la espalda pero bueno está chévere con ese sonido por aquí las niñas mira ya nada más qué belleza qué belleza es esto ok por supuesto voy a voy a subir mirar ni ya cuando tú subes yo voy bajando y sean este qué locura ay qué rico la brisa que pega aquí ok se ve mucho mejor amigos en todo el frente de la iglesia de Pueyano la iglesia nueva la antigua no se aprecia muy bien sí pero no se aprecia muy bien desde acá pero bueno así es esto amigos wow tiene una tremenda cancha de fútbol allá gigante wow de aquí se pueden ver muchas muchas casas que tienen sus huertos fincas grandes incluso imagínate ah qué brisa tan rica pega de acá lo que se ve por aquí amigos es la mitad del mundo y nos dicen que esto que se ve aquí si pueden ver que está la roca toda la montaña está toda excavada es que son minas minas que se usan para llevar material de construcción hacia quito entonces para que vean como como también el ser humano va afectando todo todo el terreno otra cosa bastante loca bastante agradable eso sí que hace un sol tremendo duro que te quema pero ahora que estamos aquí pega una brisa de repente y pega una brisa fría que de inmediatamente te refresca entonces si vale la pena agarrar el sol bueno amigos esto no termina por acá dice camino al borreguito entonces vamos a ver qué tal por aquí dice que un sendero qué locura wow amigos qué locura sea donde nos estamos acercando wow qué belleza amigos cómo se ven los huertos de aquí esa planta es muy verdecita hacia abajo pero se ve eso que le estaba comentando nati que son las minas que bueno las personas van poco a poco excavando todo eso rompiendo pero realmente que esos paisajes son increíbles mirando cómo está ya con precaución hay hasta un borreguito sí 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 es bastante curioso porque se ve empinado pero ya cuando le estás caminando ya lo siente como no lo mira vamos a llegar allá que estuvo un borreguito y ahí subimos pero una vez que ya estás ahí no 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 parece tan difícil como se ve mire amigos por acá tenemos un un choclo un maíz una mazorga como tal dice como una collagal entonces es una representación o sea algo que ha hecho un aporte que ha hecho cada comuna como tal y tiene su representación aquí es bastante bonito por aquí tenemos algo que dice como una ambuela y representa un poco a perucho dice capilla de perucho dice como una punguilla tierra del caballo tierra de copla de san pedro wow 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 interesante amigo tierra de copla de san pedro y me encanta eso estas figuras lo que representan es el trueque de como las comunas que están alrededor intercambiaban todos sus productos como son el aguacate el zapallo las frutas la chirimoya y eso es lo que representa esta figura además estas figuras eran parte de los carros alegóricos de lo que hacían los carnavales y todo eso lo que hicieron aquí en Pueyaro fue que las restauraron y les cambiaron el material para que pudieran resistir ahí estar acá y bueno amigos de verdad que les digo y por experiencia propia no es bonito esto de digo porque yo vi mucho tiempo encerrado más que todo programando y todo eso no salía para nada por eso comencé a hacer los vídeos pero por eso siempre digo que me llena el corazón estar por aquí con mis niñas y que de una vez vayan grandes experiencias no tiene precio bueno desde aquí del mirador cerro la luz recuerda si te gustó el vídeo dale la manito arriba comenta comparte suscríbete al canal y nos vemos en un próximo vídeo qué bueno se siente eso qué bueno se siente así